Intentando romper el mito de que solo las grandes ciudades o las ciudades muy viejas tienen patrimonio. Esa es básicamente la idea alrededor de la cual gira todo. Pero además me interesa referir que lo primero que debemos pensar es en la gente. El primer patrimonio de una ciudad son sus habitantes. Entonces no tendría sentido conservar edificios si la gente vive mal, si la gente los ignora, si hay otras carencias. Es decir, el patrimonio forma parte de un sistema que requiere tener equilibrio. Yo sé que en este momento en nuestro país el equilibrio está medio desestabilizado, fuera de su eje. Pero me parece importante señalar el tema del patrimonio porque alude a nuestras raíces. A nuestra memoria y en el fondo a la tan manoseada identidad. ¿A qué se le considera patrimonio? A todo lo le he dado. En general es eso. Solo que después, ¿qué hacemos nosotros? Elegimos con qué quedarnos. El problema es que cuando se mete la cola, la especulación y los negocios, cada vez elegimos menos porque no nos conviene. No todo el patrimonio para ser reconocido debe ser monumento. Puede no serlo. Una obra modesta que significa mucho para una ciudad. Sin llegar a ser monumento puede ser reconocida para la ciudad como patrimonio. Y otra advertencia. Lo que ustedes reconocen como patrimonio puede ser que un vecino de otra ciudad no lo reconozca. Pero a usted no les tiene que preocupar porque cada uno es dueño de su casa, ¿no? El problema es que con el patrimonio querer parecerse a los demás es ahí donde entran los problemas. ¿Entiende que el patrimonio se valoriza en el interior? Sí y no. Hay en todo lugar, fuera de las grandes urbes, hay una especie de complejo patrimonialista, ¿no? Tenemos poco, es modesto, es pobre. Y eso no cuenta. El patrimonio no tiene que ser grandioso, ni rico, ni brillante, ni bellísimo para ser patrimonio. Por lo tanto, con lo poco que tiene, puede tener un gran patrimonio para lo que Mortero es. Mortero no es Córdoba. Córdoba no es Nueva York. Nueva York no es Roma. Cada ciudad tiene lo que tiene, lo que se merece, lo que pudo, lo que se ocupó de conservar, etc. ¿Qué lugares, monumentos, o demás, podrían identificar así como referentes de la población para todos los argentinos, en diferentes provincias, por ejemplo? Deberían hacer una pista, por ejemplo. La casa de Tucumán, obvio. Y sin embargo, estamos hablando de un edificio que es reconstruido. No es la casa que era, sino que es hecha, es profeso. Eso habla del significado que tenía. Se la perdió y se quiso volver a recuperarla a través de una reconstrucción. Para toda la Argentina, pero para un cierto grupo de gente, la Universidad Nacional de Córdoba, el edificio del rectorado, ex-rectorado, sobre todo que hoy se están cumpliendo los cienarios de la reforma y el significado que esa reforma universitaria tuvo. Es decir, los de mayor significación en general son los coloniales, pero no porque sean los más importantes, sino con los cuales nos hemos familiarizado más. Por ejemplo, hay una obra del siglo XX, la sede del ex Banco de Londres, en Buenos Aires, que no hay arquitecto, no hay persona con una cierta formación, que no lo reconozca como un ejemplo notable de arquitectura. Es decir, ese es un monumento, sobre todo por sus valores arquitectónicos, no tanto por el significado para la gente. La casa de Tucumán lo es por el significado para la gente, por ejemplo. La casa de Tucumán lo es por el significado para la gente,